Mejor once de todos los tiempos según la Federación Internacional del Fútbol. Lev Chechín, portero, legendario arquero soviético, conocido como la Araña Negra, famoso por sus reflejos y liderazgo en el área. Paolo Maldini, lateral izquierdo, ícono de las en Milan y la selección italiana, reconocido por su longevidad, elegancia y capacidad defensiva. Franz Beckenbauer, defensa central, el Kaiser, alemán elegante y estratégico, revolucionó el rol de Líbero, campeón del mundo en 1974. Franco Varesi, defensa central, ícono de las en Milan, conocido por su inteligencia defensiva y capacidad para anticipar jugadas, líder indiscutible. Cafú, lateral derecho, brasileño incansable, campeón mundial en 1994 y 2002, conocido por su resistencia y capacidad ofensiva. Diego Maradona, centrocampista, genio argentino, líder del Napoli y su selección, destacó por su habilidad, visión de juego y goles memorables. Johan Frott, centrocampista, innovador holandés, pionero del fútbol total, destacado por su visión, técnica y liderazgo en el Ajax y Barcelona. Xavi Hernández, centrocampista, español maestro del pase, quizá clave en el Barcelona y la selección, conocido por su visión y control del juego. Cristiano Ronaldo, extremo izquierdo, portugués atlético y versátil, conocido por su potencia, capacidad goleadora y éxito en múltiples ligas europeas. Pelé, delantero centro, brasileño considerado uno de los mejores de todos los tiempos, tres veces campeón del mundo, famoso por su habilidad y goles. Lionel Messi, extremo derecho, argentino con récords históricos, conocido por su regate, visión y capacidad goleadora en el Barcelona y la selección argentina. ¡Gracias!